No creeré, dame forma tú, con tu mano de alfaleo, en este sol ya yo lo puedo, guíame. Espíritu de Dios, dame luz en la siniestra, porque yo sin ti, oh, rompe, déjame forma tú, con tu mano de alfaleo, en este sol ya yo lo puedo, guíame. Guíame, guíame, Espíritu de Dios, dame luz en la siniestra, porque yo sin ti, oh, rompe, déjame forma tú, con tu mano de alfaleo, en este sol ya yo lo puedo, guíame. Guíame, guíame, espíritu de Dios, en este sol ya yo lo puedo, guíame, espíritu de Dios, en este sol ya yo lo puedo, guíame. Guíame, guíame, espíritu de Dios, en este sol ya yo lo puedo, guíame. Guíame, 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 espíritu de Dios, en este sol ya yo lo puedo, guíame. ¡Gracias! 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 ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Quién le Hut free melee? Oh, accepted me, ye tang, ye tang, ye tang. Lo que le digo, lo que tengo yo Lo que le digo, porque yo me deseo Aquí es mi amor, aquí es mi amor Y yo me deseo Y yo me deseo, 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 y yo me deseo ¡Bien! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!